Mi Tormento El Sol que está lejos Ignorando el calor Vivo alucinaciones Los colores sobre mí Son tormentas que en mis sueños Alucinan mi existir Y ya me quiero bajar Cansado estoy en el mundo anormal Si no me entienden que vale vivir Quiero una bala prefiero morir Almorando unos omníferos Desde niño al ritalín Manjares vomitivos No me envidie en el festín No me veo, me confundo Sin mis manos no me siento Quiero un golpe, quiero sangre O colgarme de un alambre Qua, 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 quam, 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 qu Cansado estoy en el mundo anormal Si no me entienden que vale vivir Quiero una bala prefiero morir